El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! 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 La lactancia materna, un tema en el que se pueden hablar siempre, muchísimas cosas, todos los beneficios que tiene la lactancia materna. No solo durante la edad, la niñez de los niños, sino que cuando uno crece, listo, Benjamín, se acabó la moneda, ya le quiere bajar Benjamín. Todo, todo. Puede haber muchas cosas, habrá leche de fórmula, pero ninguna leche de fórmula tendrá el amor, el poder, los beneficios que tiene la leche materna, que ese es nuestro tema. Ya lo dijo Mónica, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hay mucha programación, si ustedes quieren conocer más y ya han participado en años anteriores de esta semana, si tienen récord en hacer lactancia materna, llámenos, cuéntenos, pregunte, 268-6033, nuestra línea en paso a paso. Yo creo que el récord se lo dejamos hoy a la vida real. Yo tengo que averiguar, Mónica, porque si... pero contamos ya, no, ahorita les damos el dato. O sea, nos borra a todas. Porque si es mucho tiempo. Sí, es mucho tiempo, pero ahora se los damos. Primero, como siempre, vamos a conectarnos desde el alma y desde el corazón, particularmente cuando hablamos de este tema de lactancia materna, se mueven muchas fibras en todas las mamás, en las que lo hacen por esa conexión y ese vínculo que eso supone, todos los sentimientos que se mueven en esa madre y en ese bebé durante la lactancia y en las que no lo hacen, ya sea porque se dan látigo o por haber decidido no hacerlo o por haber hecho de todo para lograrlo y no haberlo hecho. Entonces, de una u otra manera, este tema mueve sentimientos y mueve fibras y vamos a empezar a conectarnos con este video que les trajimos hoy. Ya regresamos. Hace que todo valga la pena. Por eso estamos aquí. Esa es la razón de ser de este paso a paso también. Nuestros hijos, su formación, su crianza, la convivencia en familia con todos ellos. Y por eso cada día echamos una cantidad de herramientas en esta maleta grandísima, esta pañalera de conocimientos, de experiencias para tener de dónde sacar. Así que bienvenidos una vez más. Hoy les rendimos homenaje a la lactancia materna en esta Semana Mundial decretada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, de la que muchos países, como su nombre lo dice, es mundial, pues se han pegado y se han comprometido. Literalmente, se han pegado. Se han pegado, literalmente. Y pues más allá de unirse a esta conmemoración y de promoverla de palabra, lo hacen con hechos. Pues sí, en nuestra ciudad hay un movimiento fuerte en pro de la lactancia materna y hay actividades programadas durante esta semana y de eso vamos a contarles más adelante. Por ahora, una super vida real. Está con nosotros María Alejandra Herrera. Ella es mamá de Agatha. ¿Dónde está Agatha? Que levante la mano de Agatha. Va a llamar a la lista. Isaac. ¿Dónde está Isaac? ¿Cuántos años tiene Isaac? Tres años. Agatha, ¿cuántos años tiene? Seis. Seis años. ¿Y Benjamín? Benjamín. ¡Eso, yo! ¡Eso, yo! De dieciocho meses. Benjamín, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Pues yo, Leo, ahora decía que si ahora... Guinness Records de lactancia lo buscó. No, pero no encuentro... Hay un récord de la mujer que más leche ha donado, pero no una mujer que ha durado más tiempo lactando. Yo leí una... Digamos que es como muy diferente. Yo he leído una de ocho años más o menos. ¿Ocho años lactando? Sí. O sea, que vamos a batir ese récord. ¿Tú llevas seis años? Seis años lactando. Yo llevo seis años. Yo llevo ininterrumpidamente. O sea, yo le hice la pregunta. O sea, son seis años seguidos. Sí, sí. María Alejandra, pero uno después de lactar seis años seguidos, ya uno puede sacar una marca de leche con denominación de origen, así con el bocadillo de leños, un poco volteado. Bueno, en mi caso será leche cocerrera de producto. Puede ser, ¿no? Dios mío, ¿eso cómo ha sido? ¿Cómo hizo tu historia de lactancia? Mi historia de lactancia comenzó con Ágata. Ágata ya tiene seis años y un poquito, seis años, cuatro meses. O sea, que son seis años y cuatro meses. Seis años y cuatro meses para ser más exactos. Sí, yo creo que la lactancia comenzó realmente desde antes. O sea, yo puedo decir que desde que soy chiquitica, quise amamantar a los hijos que fuera a tener. ¿Te amamantaron a ti? A mi mamá. Mi mamá sí nos amamantó a los hijos, a los tres que tuvo, no mucho tiempo. Pero hizo algo muy bonito con nosotros y fue concientizarnos frente a la lactancia. Tiene una gran amiga que es nuestra sensei, por decirlo de alguna forma, en nuestra familia la queremos mucho. Se llama Amparo Jaramillo. Y Amparo... Amparito, claro. Amparo Jaramillo. Me imagino que así le dicen, ¿no? La cosa es que Amparo es una de las fundadoras de la Liga de la Leche acá en Medellín. Entonces, sus hijos ya son de la edad mía, mayores. Y mi mamá siempre nos, digamos, nos incitó a que conociéramos acerca de la lactancia. Entonces, yo puedo decir que la historia de la lactancia viene desde antes. Mi primer sobrino ya tiene 11 años, 12 casi, y fue amamantado por mi hermana menos tiempo. La segunda un poquito más. Digamos que ha sido algo familiar. Ya con mi caso específico, pues, están viendo a Agatha, tiene 6 años. Ya no toma leche. Si me preguntan que soy 6 años, de que ella toma leche, no. Pero tomas a los 4 y medio, ¿cierto? O sea, yo no he parado porque en los embarazos nunca dejé de amamantar. O sea, lactaste en simultáneo 6 meses a Agatha y a... ¿Se me fue el nombre? Sí, Isaac. Y a Isaac. Eso se llama lo que aquí, programa que hicimos, lactancia en tándem. Exactamente. Y durante 6 meses la hiciste. Y de ahí ella dejó. Porque mira que es que Agatha tiene 4 y medio, se lleva 2 años y medio con Isaac. Entonces, ella siguió durante el embarazo y mientras... Y mientras sí, duró mucho tiempo más. O sea, es que realmente Agatha se destetó en el embarazo de Benjamín. Ok. Entonces, en el embarazo de Benjamín ya yo entré en un proceso diferente con ella, diciéndole, bueno, Agatha, ya si no quiero yo más, creo que ya no lo necesitas. Ya si fue una cosa, ya era una niña de 4 años y medio, o sea, ya era distinto. Naturalmente, ella tomaba ya muy poco. Realmente la lactancia en niños más grandes, al menos en el caso de mis hijos, es que ya mientras han estado más grandes y como son Benjamín, Isaac y Agatha, toman muy poco. Isaac, toma un poquitico en la mañana, es como recién se levanta el calorcito de la mamá, recién llega del colegio, como ha estado todo el día sin mamá, entonces ve y me busca un momentico. Si tiene algún golpe, alguna cosa, él ve y busca a mamá. Entonces, toma un poquitico de un lado, un poquitico del otro y ya. Mamá, un poquitico de lechitas. Bueno, pero si entonces la historia se va a repetir con Benjamín, van a ser 4 años de lactancia, es decir, unos 3 años más, vamos a ser récord, 9 años de lactancia interrumpida, le esperan. Vamos a ver cómo reacciona, porque probablemente a ella le toque una mamá que esté trabajando más, probablemente le toque una mamá que ya lleve tanto tiempo amamantando, donde ya dentro de un año le diga, bueno, Benjamín, creo que ya por ahora no más, pero igual creo que es el proceso. ¿Y la deseas sin lactar? Sí, claro que me la imagino. ¿Y la deseas también? No, no, no la deseo, no, no la deseo, porque yo con mis hijos he sentido que se vive un proceso, un día a día y un paso a paso, como dicen ustedes. Entonces, de soñarlo, no, porque finalmente ahora vivo el sueño de amamantar y de que mis hijos reciban de mí lo mejor que les puedo dar. Entonces, mira, mira dónde estoy, entonces espérate. Entonces, recibir esa leche, pero más que la leche, yo creo que eso es sobre todo lo que, la conciencia que queremos generar, quienes somos lactivistas, sois lactivistas, como se habrán dado cuenta, es que la leche y que el seno y que dar de amamantar es mucho más allá de la nutrición que da la leche. La leche puede ser la mejor porque finalmente está producida para ellos, ¿cierto? Es leche humana para humanos y es leche con nuestras defensas, con nuestras enfermedades, con todo lo que implica nuestra vida diaria para nuestros hijos. Pero es más esa cercanía, es más esa comunicación, es más ese... que ellos sepan que tienen una familia ahí detrás de ese seno. El famoso vínculo. Es el famoso vínculo y que creo que no se crea solo con la mamá. Obviamente hay muchas mamás que están viviendo su proceso solas y es totalmente, no solo respetable, sino válido porque estamos en una sociedad que así lo tiene. En mi caso he tenido por fortuna mi pareja y mi esposo me apoya. Entonces detrás de esa lactancia hay mucho más que eso. Tengo una historia de... Usted que siempre me pregunta, ¿y nosotros qué hacemos? Los papás. Se la cuento después de que atendamos esta llamada para que no se quede en la leche. Así es, porque está Patricia, mamá de David y Alejandro. Patricia, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola Leo, muy bien. Muy bien, Moni. Feliz tarde. ¿Cómo han pasado? Muy bien. Qué bueno escucharte. ¿Qué edad tienen David y Alejandro? Bueno, Alejo tiene 17 y David tiene 4 añitos. Muy bien. David 17 años. Cuando tuve Alejo, me salió muy poquita leche. Es que prácticamente fue por ahí 15 días alimentando a Alejo. Pero con David fue el caso contrario. La leche que no se tomó Alejo se la tomó David, porque hasta los dos años y medio David tomó lechita. Y entre los dos se ve una gran diferencia. O sea, todas las expresiones, la forma física, la tranquilidad. Sí, es mucho la diferencia. A todas las mamás las invito a que por favor alimenten al bebé, porque es la parte más especial para el bebé. Y lo que uno le deja de herencia. O sea, el amor, el cariño y la salud, lo más importante. Total. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio y además por enviar este mensaje. Imagínese, Alejo, que conocí la siguiente historia. Cuente a ver, cuente. En este caso, pues eran pareja. Y el obsesionado por lactar era él. Pues a ella ni le iba ni le venía. Pues a ella le daba lo mismo, tetero. Y él le pedía, por favor, aliméntalo. Por favor, por favor, por favor. Entonces ella, pues con mucho esfuerzo, lo logró hasta los seis meses de lactancia exclusiva. Y el día que cumplió seis meses de lactancia, el esposo llegó a la casa con un cheque por el valor de todo lo que se habían ahorrado en leche. Y se lo dio en premio por sus seis meses de lactancia. Ah, eso está buenísimo. Eres millonaria, Valeria. Muy millonaria, millonaria. Vamos a decir, yo no le voy a cobrar el cheque ahora. Era casi seis millones de pesos. Para ella solita por haber hecho su trabajo, pero me pareció muy bonito el gesto. Súper bonito, Che. Que vale la pena. ¿Y eso fue de aquí? No es para que le exijan ahora sus esposos. Ah, no, eso. Mucho cuidado, pues, porque es que ya nos meten a nosotros. Aquí, aquí, aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Pero hay una cosa, María Alejandra. Uno dice seis años lactando, ¿no? De lactancia ininterrumpida. Uno se imagina una mujer produciendo leche todo el tiempo a chorros. Ha habido momentos en esos seis años en los que haya habido menos producción de leche, en los que ha tenido que volver a estimular esa lactancia. O que a ellos, no, se me secaron aquí, no voy a poder seguir. Bueno. Y vuelvo y... Las crisis de la lactancia. Bueno, yo creo que, primero, muchísima información he tenido, ¿cierto? Yo he sido muy empoderada del proceso, entonces, siempre me he informado mucho. Ha habido, ¿cuándo ha habido mucha disminución de leche? En los embarazos. Pero no he dejado de producir, ¿cierto? Lo que pasa es que, como ya los hijos estaban más grandes, no necesitaban tanto. Y muchas veces el mito y lo que nos decían era, estás en embarazo, te puede provocar un aborto, te puede provocar contracciones. Bueno, hay una cantidad de mitos alrededor que siempre hay que informarse. Y, obviamente, si tienen un médico de confianza, consultarlo, pues, no se trata de hacer las cosas, pues, a la topa tolonga. Y ahí está, paréntesis, para las que les pasa, el programa de lactancia en tándem está en YouTube. Ahí lo pueden buscar, porque me preguntan mucho, ¿qué pasa? ¿Qué es un embarazo? ¿Estoy lactando? ¿Qué hago? Y ahí están todas las respuestas. Un programa muy bonito, además. Sí, a mí me dolió, a mí me pasó la sensibilidad en los senos, me dolía, yo simplemente le pedí a Agatha, vamos a hacerle suave, vamos a hacerle más poquito, pues, como que hay un momento, pero como yo decidí seguir amamantándola, simplemente producía menos leche, porque el cuerpo es tan sabio que se encarga de que el bebé vaya creciendo sin robar, que te vas a agotar, que es que le estás robando nutrientes al bebé, que es que tu bebé necesita y no tiene por qué producir leche. No, o sea, si el cuerpo es capaz de producirla, es porque está hecho para eso. Pero naturalmente era decisión mía de continuar a pesar de la... Mamita, mamita. A pesar de la... Mamá, ¿me puedo quitar los zapatos? Claro. Sí. Claro que puedes. Entonces, bueno, volvía a tener mucha producción en los momentos en que nacían los bebés. Entonces, también nos decían, la niña le está robando la lechita al recién nacido. No, yo volvía y producía calostro. Volvía y tenía leche en abundancia a las tres semanas cuando empieza la primera crisis. Bueno, la primera crisis realmente es como a los tres días. Porque es que ahí vienen esos procesos de lactancia en los cuales la gente deja y abandona la lactancia por temor, por mitos. Y hay días muy claves. O sea, el tercer día es súper clave porque en tres días no te llega leche, te llega tres goticas. Entonces, que el niño está con hambre, que es el calostro. Y a los tres días se te ponen esos senos, mejor dicho. Al menos a mí me pasó, todas las mamás son diferentes. Lo mismo a las tres semanas. Todas las mamás, o muchas mamás creemos que se nos acota la leche. Entonces, ahí es donde empezás. Ay, ¿será que sí? Tengo estoy a dos, estoy amamentando a dos. ¿Qué pasó, Benji? Se asustó, se asustó porque se le perdió el hermanito. Salga, salga. Míralo, míralo, míralo. Ahí está. Se asustó porque no lo dio. Ay, Dios. ¿Qué es eso? Ágata, ágata. Porque me tiró a la mierda, ágata. Vean, la peota. Yo ya sé, Benjamín, cómo pide peota. Peota, peota, ¿cómo pide teta? Teta, la chita, la chita, la chita. A la pirota, tranquilo. ¿Qué ha sido lo más duro? Es que yo me pongo a pensar y son seis años. Yo hacía la cuenta hace poquito con Florencia. Porque yo decía, son casi 600 noches, todas las noches. Y dele, yo quiero una noche, dormir, sin tener que dar teta. Pero más duro son los postpartos. Porque yo creo que el proceso de postparto en general en todas las mujeres es un momento lleno de muchísimas emociones. Buenas, duras, hermosas, de dolor, ¿cierto? Entonces, yo creo que todos los postpartos, los tres postpartos que he tenido, pueden haber sido los momentos más duros. Noches en las cuales se quiera dormir más, sí. Yo creo que es un asunto como de asunción, pues, desde que soy mamá, asumí que por un tiempo de mi vida, mis noches iban a ser ininterrumpidas. Un tiempo, llevamos seis años sin una noche de leche. No, eso ha habido algunas, porque ellos se quedan dormidos. Y, por ejemplo, el pequeño que pide leche, pide en la noche un momentico, me lo pongo al lado y yo vuelvo y me quedo dormida. Pues yo me profundizo inmediatamente. Pero hay despertada. Hay despertada, sí. Pero igual ellos también se despiertan y todos se despiertan, lo que es que no se acuerdan. Lo que pasa es que en seis años ya también has desarrollado una técnica sin nada. Sí, pues es un asunto más de convencimiento. O sea, yo creo que es un asunto de que yo sabía que por un tiempo eso iba a pasar, ya están un poco más grandes, ya sé que en algún momento yo los voy a dejar con alguien cuidando para yo irme a bailar o a dormir un poquito más. Pero hay noches que se duerme muy bien, yo hay noches que duermo muy bien. Las mamás tenemos el oído afinado para que ellos hagan y los oigamos. Eso se llama un estado de hipervigilancia, lo vimos aquí alguna vez. Sí, y pueden no estar amamantándose. Más o menos el estado en el que estoy yo en este momento con Benjamín. Benjamín a veces se puede quedar cuatro o cinco horas sin despertarse, pero alguno de estos hace... Y ya estoy. O Isaac como está en control del filtro, se despierta sin saber que tiene pipí. Me toca igual pararme o al esposo a llevarlo al baño. Entonces, no sé, yo creo que son... Es como la vida la tome uno, ¿cierto? Y si estoy convencida que es lo mejor para mis hijos, sí hay momentos duros. Claro que sí, yo no los niego. La lactancia es un asunto de perseverancia, es un asunto de tenacidad, de terquedad. Pero yo creo que es más... Pero para terca la más. Seis años. Que es súper testimonio para iniciar esta Semana Mundial de la Lactancia. Pues creo que queda claro el mensaje. Pues cada uno a su manera, cada uno con sus tiempos. Obvio, a muchas nos parecerá un montón seis años, a otras dos años, a otras los seis meses dirán, no, esto es lo máximo que yo doy. Pero cada uno en sus tiempos, el mensaje que siempre enviamos aquí, esto dura un ratico, que nos lo acaba de decir María Aleja, no es para toda la vida. A los 10 años no van a estar lactando, a los 10 años no van a estar usando pañales, a los 10 años no se van a estar despertando en las noches. No nos van a pedir que los acompañemos, no nos van a pedir tantas cosas, que disfrutemos la hora que podemos. Así que, María, muchas gracias. Un testimonio muy bonito para conmemorar, para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia, de la que seguiremos hablando al regreso de esta pausa, a la que nos vamos con... El dato. Aquí les contamos de más de la Semana de la Lactancia en Paso a Paso. Del primero al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar la lactancia materna o natural y a mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Ya seguimos en Paso a Paso, no se muevan, ya volvemos. ¡Ven, Camín! ¡Bravo! ¡Quítasela, quítasela! Ahí, quítasela. ¡Bravo! ¡Eso! Ángel le quita la pelota a su mascota, mi Benjamín me las tira. Aquí en Paso a Paso, ese es nuestro Mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com.tv Semana Mundial de la Lactancia Materna, eventos, programación y más sobre la lactancia materna. Aquí están hoy expertos, varios, dos. Aquí están. ¡Bien! Con nosotros está Carolina Gómez, ella es nutricionista, dietista, consultora internacional de lactancia materna, además viene de parte del Comité de Lactancia Materna de Medellín, y Camila Gaviria, directora de Buen Comienzo. Camila y Carolina. Así es. Bienvenidas. Muchísimas gracias. De nuevo a paso a paso. Muchas gracias por estar acá. Bueno, cuenten, a ver, esto de la Semana Mundial de la Lactancia, ¿a quién se le ocurrió? ¿Hace cuánto tiempo se conmemora? Pues mira, esto se da después como respuesta a algo que se viene gestando entre UNICEF, cuando sale el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos, que es el que vigila que se cumpla como la reglamentación para poder comercializar las fórmulas, los teteros, todo eso. Y Angie se dieron cuenta que la lactancia está bajando mucho y surge esta organización que se llama UABA, pues que es como una asociación pro lactancia materna, o sea, a nivel mundial. Y ellos empiezan a crear unos lemas para celebrar todos los años. ¿Y se celebra desde? El primer, ah, desde 1992. 92, bueno, ya van unos años creando conciencia. ¿Cómo estamos de estadísticas en Medellín? Bueno, en Medellín tenemos unas estadísticas un poco desalentadoras. Entonces, según la ESIN, que es la encuesta de citación de nutrición, Medellín tiene un promedio en lactancia de 0.8 meses. Es decir, no alcanzamos ni siquiera a llegar al mes. Lo que decía ahorita la mamá, ¿cierto? Muchos mitos y hay muchos temas en las clínicas y en los hospitales que a veces no promueven el proceso de lactancia materna. Y el empoderamiento también de la mujer a veces no permite que sea una lactancia materna exitosa. En el programa Buen Comienzo tenemos un promedio de 4.4 meses. Lo que quiere decir que todas las madres gestantes y lactantes que hacen parte del programa se han beneficiado. Hemos aumentado, digamos, los índices de la ciudad de Medellín, pero todavía nos falta bastante. ¿Cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a periodos y duración de la lactancia? Pues mira, se aleja bastante a lo que nosotros vemos acá en Medellín. La recomendación de la lactancia exclusiva es de 6 meses y nosotros acá la tenemos de 0.7. O sea, ni siquiera alcanzamos ni la tercera parte de lo que dice la Organización Mundial. También nos dice que la complementaria, que es desde los 6 hasta los 2 o más, eso quiere decir que va a una lactancia materna continuada hasta que la mamá y el bebé lo decidan. ¿Cierto? Entonces no nos pone un límite solo hasta los 2, sino que nos deja una puerta abierta que es hasta los 2 o más. Lo que busca la Organización Mundial es que al menos nos pongamos una meta, que al menos lleguemos hasta los 2 años como mínimo. ¿Cierto? Pero de ahí en adelante que ojalá, si la familia lo desea, pueda seguir amamantando. A partir de los 6 meses siempre se habla de alimentación complementaria. Y aquí hemos tratado un poco de educar, digamos, a las familias que nos ven, contándoles que eso de complementaria tiene todo el sentido, pues porque es la alimentación la que empieza a complementar la lactancia materna y no al revés. Entonces sigue siendo la lactancia materna, digamos, el alimento principal. ¿Hasta qué edad? ¿En qué momento deja de ser complementaria? Pues mira, es una transición, ¿cierto? Entonces tú tienes un periodo de 6 a 12 meses donde tú a el bebé vas a enseñarle y le vas a mostrar los diferentes alimentos, las diferentes texturas, consistencias. Y al año de edad, o sea, tuviste un periodo muy largo y al año de edad ya se dice que debe estar incluido en el plato familiar. Entonces ya tienes desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida, ¿cierto? Y si es necesario, pues una merienda. Pero de igual manera la lactancia materna, la idea es que no es su alimento principal ya en ese momento, pero sí es una buena fuente de otros nutrientes. ¿Cuál es el... Cami, ¿va a decir algo más? Sí, sí, que me parece importante recalcar que esa lactancia exclusiva que se recomienda a los 6 meses va sin agua, sin que una chupadita, que es que hay que darle un poquito de fríjol para que aprenda. O sea, porque realmente se promueve y lo que decíamos ahorita del ahorro, o sea, no tienes que darle nada, no es necesario el agüita porque tiene mucha sed, eso está muy caliente. No, realmente la lactancia exclusiva hasta los 6 meses se recomienda porque para el niño es lo mejor que puede tener. Y de ahí en adelante, pues ya complementarla según las indicaciones del médico. Muy bien, vamos a la Lina porque está Lina, mamá de Guadalupe. Lina, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Ay, bien, gracias a Dios. ¿Qué edad tiene Guadalupe, Lina? Diez meses. Diez meses, ¿cómo vas con la lactancia? No, solamente la pude alimentar dos meses, por lo que me dio mastitis. Y me ha tocado cambiarle como tres veces el tarrito de leche, pues de fórmula. No sé si eso era bueno, por lo que son tres veces, ya apenas lleva diez meses. Yo empecé con la nestógeno, de ahí con la nal y ahí la nutrié. Y otra vez me tocó volver a empezar con la nestógeno. Y es verdad, la niña en tres días se toma un tarrito de leche pequeño. Eso es un gasto económico impresionante. No sé, ¿qué dicen aquí nuestras expertas? Bueno, sí, la cosa, por ejemplo, hay varios temas ahí con lo que tú nos cuentas. Y es, uno es que la mastitis no es un motivo fundamental por el cual sea necesario destetarse. Se hace un tratamiento, se hace un acompañamiento y se puede pues como continuar con la lactancia. Esto pues como manera de información, por si llega algún otro bebé o si alguna otra mamá que está con esta dificultad en casa, que tenga una mastitis, que sepa que no es necesario destetar. Ya cuando no hay lactancia, sí es adecuar la fórmula que el bebé tolere. Y a eso sí es puro ensayo y error. Sí, cuántas veces sea necesario. Cuántas veces sea necesario. Pero sí me llama la atención lo del tema de la mastitis porque también hace parte como de muchos mitos, de los pezones invertidos, de que las mujeres con prótesis no pueden o no deben alimentar. Eso está también en la cabeza, tiene que ver con esa cifra que dice que me parece demasiado baja. Sí, inclusive, para ampliar la pregunta de Leo, es que esa cifra es realmente preocupante. ¿Cuáles son los argumentos que tienen entonces las mamás que deciden no hacerlo? Pues inclusive ahorita le estaba contando a Caro, yo también soy asesora en lactancia idula y he tenido la oportunidad en los últimos dos meses de acompañar mamás en instituciones de salud específicas donde las enfermeras, una vez nace el bebé, les siembran mitos y temores que la mamá en su momento no sabe responder. Entonces le dicen, si tú no le das ya un tetero, el niño se va a morir de hambre, se va a bajar el azúcar. Entonces, ¿qué hace una mamá con desconocimiento? No sabe nada de lactancia, no tiene red de apoyo, lo que le diga la enfermera, porque digamos que su momento y su empoderamiento ahí lo tiene la chica que la está acompañando. Entonces, son un montón de mitos que el tema de pezón invertido. Obviamente hay muchas alternativas en las que tú puedes de pronto con una jeringa estimular para ver, porque lo que vemos es que a la mamá le da temor no ver el chupo del pezón y decir, no, es que no se puede porque no lo veo, o ver la leche en un tarro que sí te está saliendo. Claro, porque lo que hemos aprendido acá, recuerden, es que la leche no está en el pezón, ¿cierto? La leche se almacena alrededor en unos conductos especiales, pero sale por el pezón, pero el hecho de que esté invertido no es impedimento, digamos, para que la leche salga. Por ahí sale y va saliendo el pezón con la succión del bebé. Así es, es demasiado perfecto. Y mira que, por ejemplo, lo que tú nos decías va muy acorde a lo de la cifra, porque cuando yo ya doy ese solamente biberón en la clínica, ya con eso yo rompo la exclusividad. Entonces, por eso esas cifras están bajas, porque desde la clínica ya... Si ya no recibe el biberón, sigamos le dándole el biberón. O solamente, o pudo haber sido solo uno, exacto, pudo haber solo uno y ya. Ya con eso ya termina la exclusividad. Y rompe la cifra, además. Ok, repasemos cada uno de esos mitos de los que estaba hablando Leo. ¿Qué tan cierto es? Ya abordamos el de pezón invertido, muchas madres se preocupan por el tema de las prótesis. Bueno, con la prótesis, por ejemplo, yo he encontrado muy poquitos casos donde realmente hay una dificultad con la lactancia. Y es cuando hacen un corte de los conductos, pero eso pues no es lo más común. O sea, yo en 10 años me he encontrado con una mamá que le pasó esto. Yo tengo prótesis dos años y acabo de terminar, bueno, cuatro años entre mis dos. Y una mamá con prótesis, no es que vaya a lactar pega loca, tampoco puede vivir licor. No significa que le vaya a diluir. Sí, yo no lo sé. Hay un tema de reducción mamaria. El tema de reducción mamaria también puede impedir o afectar, pero también tengo mamás con reducción mamaria y han logrado superar los cuatro o seis meses. Entonces... Se tiene que analizar, por ejemplo, en ese caso sería analizar muy bien la ganancia de peso porque como hay reducción de la glándula mamaria, entonces se va pues como la fábrica productora. Entonces sí puede haber una disminución en la producción, pero eso hay que vigilarlo bien. En qué momento ya la mamá no puede alcanzar a producir lo que su niño necesita y el peso no está dando. Entonces es de vigilancia. Y a ver, Mina, por ejemplo, cuatro o seis meses alcanzaron. ¿Qué pasa con el tema? Antes de irnos a la línea para que no se nos quede aquí como suelto, ya que abordamos el de la mastitis, eso finalmente es una infección y obliga a la toma de antibióticos. Y muchas mamás suspenden en ese periodo la lactancia debido al susto que les pase, la medicina, los bebés que tengan algún efecto secundario. ¿Es necesario suspender? No es necesario suspender. De hecho, hay una página que es muy buena, tiene como más de 1.800 o 2.000 entre medicamentos y sustancias que nos muestra la compatibilidad entre el medicamento, la sustancia y la lactancia materna. Y te sale un semáforo, te dice si es compatible, si no es compatible, si es de alto riesgo o no. Y se puede dar, por ende, medicamentos que sean compatibles con lactancia. Por eso es súper importante advertirle al médico tratante, mire, estoy lactando, ¿qué me puedo tomar? Yo no sé si aquí alguna vez les conté, pero en mi primera cesárea tuve un hematoma por parto. Durante casi tres meses tuve un punto de la cesárea abierto, tuve que tomar antibióticos y yo jamás suspendí la lactancia materna. Y aquí está la prueba. Lo importante es informarse, cada caso es único, cada caso es especial. Y hay que asesorarse, informarse y por eso este programa. Y en la línea está Estefanía, mamá de Tomás. Estefanía, ¿cómo vas? Bienvenida. Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy, muy bien. ¿Qué edad tiene Tomás? Tomás está cumpliendo hoy ocho meses. Ocho meses, muy bien. ¿Y qué nos quieres contar a propósito de la lactancia? Ay, pues la experiencia. Yo estoy lactando, gracias a Dios. Pero la experiencia realmente fue difícil. ¿Por qué? Nosotros, cuando tuvimos a Tomás, desafortunadamente en la clínica, nos ayudaron muy poquito. Un oprimirizo, con susto, recién salido del quirófano. Acomodé, después que vamos a hacerlo a mamante. Yo, ay, pero después yo me acomodo. Ah, no, esta no tiene leche. Literal. Así me dijeron en la sala de recuperación. Se me llevaron el niño para darle pues como lechita con jeringa. Y nos tocó pues como papá y mamá dándole pues lechita con jeringa. Pero yo soy testaruda. Entonces yo dije, no, yo voy a amamantar a mi bebé. Y me ayudó una muy querida de paso a paso que fue Nora Leche. Nos ayudó y arrancamos después del primer mes de Tomás a amamantar. Ella me decía, Dios, el niño está tranquilo, quiere decir que tiene lechita, no hay problema. Y ya llevamos pues hasta hoy amamantando normal, totalmente normal. También me dio mastitis, a los cinco meses más o menos. Pero yo dije, voy a seguir amamantando. Pues nunca me he rendido pues como con este tema de la amamantada y me da mucho pesar. Porque conozco muchas mamás que les pasa lo mismo, lo mismo que les pasa en el hospital. Les dicen que no, no hay lechita. Y no, pues se van aburridos para la casa y a comprar leche de tarro. Es lo último que uno espera escuchar recién parido, no, no quisiera que le dijeran, tienes un montón de leche, así no fuera cierto. Pero como siempre hemos dicho, la lactancia materna está aquí, la producción de la leche está aquí. Yo creo que si a uno lo abordan distinto, lo que decía Camila, pues uno se mentaliza y uno se motiva. Pero pues eso de entrada, como cortarle a uno los sueños y la ilusión de la llegada de un bebé. Además que es un arma de doble filo, porque cuando nosotros estamos dando el biberón o esta fórmula en otro recipiente, nosotros estamos viendo lo que el bebé se toma. Entonces casi que le genera la necesidad a la mamá de ver cuánto se está tomando mi bebé. Y como nosotros en el pecho no vemos y el bebé nunca se va a tomar lo mismo, no es lo mismo la toma de la mañana que de la tarde o de la noche. O sea, el bebé cambia la cantidad de leche que toma en cada una de las tomas. Y si no la sacáramos nos quedaría imposible saber, porque un bebé siempre saca más que un extractor. Y entonces, pues, ¿cómo hacemos? Total. Ellos tienen la capacidad, también lo hemos dicho acá, de producir al mamar, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas de la succión tan perfecta de los bebés, que producen mientras se está haciendo el proceso, lo que no hace el extractor. El extractor saca lo que hay y ya. Y es que... O sea, al bebé se le acaba, él sigue produciendo. Ahí podemos, yo creo que, recapitular a Carlos González cuando hace la analogía con una vaca, ¿cierto? Cuando el ternero o la vaca duda de la leche que produce, ¿cierto? Nosotros también como mujeres tenemos que concientizarnos y realmente confiar en que podemos realmente lactar a nuestros hijos. Esos beneficios de la lactancia materna creo que es una cosa que no solamente deben conocer las mamás, también el personal médico por las llamadas que hemos tenido, por las cifras que ustedes manejan, pues es un personal llamado a conocerlo y a... porque son ellos también los que deben estimular esa lactancia. ¿Cuáles son esos beneficios? Es un poco paradójico, además, que sea justo el personal médico el que frustre eso. Pues en eso venimos en camino, sino que para cambiar la percepción y como las prácticas que se hacen en una sociedad no es tan fácil, no es tan rápido. Venimos trabajando, incluso como en comienzo también se hacen capacitaciones a personal de salud, desde la Secretaría de Salud de Medellín se está buscando con las instituciones que quieren hacerlo, porque no se pueden obligar, pues ahora no se han obligado con las instituciones que quieren adherirse a esto y llevar esta práctica. Se viene haciendo capacitación a su personal, entonces enfermeras, pediatras, ginecos. Incluso yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos hace unos años desde la Secretaría de Salud de Medellín, haciendo unas visitas médicas, vendiendo una leche, ¿cierto? Obviamente pues era la leche materna y fueron más o menos 150, 200 entre enfermeras, jefas, pediatras y ginecólogos, donde se logró observar como el desconocimiento que se tiene sobre esta leche. O sea, cómo funciona, cómo varía a medida que el niño va creciendo. Pero es un trabajo que hay que hacer día a día, ¿cierto? O sea, es capacitación, pero también de parte de los funcionarios, como abrir la mente a cosas que pueden ser distintas a lo que ellos venían pensando. Para ellos en una noche de turno puede resultar mucho más fácil decirle a la mamá, vea, vaya de él un tetero que ensañarle a lactar o mostrarle cómo se debe pegar o cuál es la posición correcta a las 2, 3 de la mañana, que sucede un parto inesperado, pero pues comprometidos un poco más allá con la causa, ese es el llamado. Dentro de esas razones, ¿qué tanto afecta la incomodidad, la vergüenza al actar en público? Ese es un punto que nada menos ahorita lo estaba hablando con la mamá, que cuando se les dice que son muy valientes, yo creo que la parte de valentía es más el enfrentar las críticas de la sociedad o incluso la misma familia, que a veces las mira mal o a veces las rechaza, ellos se sienten avergonzadas de amamantar en público. Entonces nosotros estamos teniendo como un doble mensaje. Por un lado les decimos, sí, amamanten, promovemos la lactancia, pero no lo hagan público, ¿cierto? No se lo decimos directamente, pero sí, es como la sensación que tiene la mamá cuando se tiene que tapar o donde tiene que amamantar solo en un lugar. O meterse al baño, ¿no? ¿A quién le gusta comer en un baño? Nadie. ¿Cómo va a obligar a una mamá o a pedirle a una mamá que se meta al baño amamantada a su hijo? Sí, ahí hablamos de un tema también cultural, ¿cierto? Lo que decía Cara ahorita, cambiar esa mentalidad toma tiempo. Y como decía la mamá, somos lactivistas, porque yo también me considero así. Y en el círculo en el que me rodeo trato de que toda la madre que esté en gestación pues se informe mucho más sobre la lactancia. Y también son decisiones propias. Muchas veces la madre por vergüenza, porque culturalmente, digamos, no se siente en capacidad de hacerlo en público, porque también, bueno, hay gente que no es capaz de hacerlo, pero entonces dele la lechita, salga y después vuelva. No, yo mejor se la llevo en el teterito, para darle el tetero en el centro comercial. Pues dile antes de salir y cuando vuelva, le vuelve a dar. Pero sí es invitar a que no solamente por no hacerlo en público, entonces evadir la lactancia materna. Hay una cosa... Un poco de envalentonarse, ¿no? Por los hijos, lo que sea. Así que... ¿Qué es esto? ¿Alguien la tele se prendió en el extractor? Sí, a veces vencer esa barrera, y bueno, es por los hijos, lo que sea, y perder un poco la vergüenza, pues no estamos haciendo nada malo, de hecho estamos haciendo algo muy bonito, y yo no sé si a Cami le pasó, porque yo era así como Cami, cero pena, donde fuera, a la hora que fuera, como fuera, las veces que fuera, y uno a veces encuentra con que le da más pena a la gente que lo ve a uno lactando que a uno mismo, entonces ellos solos como que voltean la mirada y ya, pues uno fresco, pues yo estoy en lo mío. Y lo más chévere es cuando la pareja de uno empieza, mira, ese día ya está impresionado, mira, qué risa, cómo te están mirando, y yo, pero te da pena, no, nada, no importa, primero el niño, primero el niño, y uno va cogiendo confianza, canchita, y ya después ya no le importa. Donde sea. Nos vamos a ir a la pausa a propósito de Carlos González, aquí está la frase, y ya volvemos con programación, ustedes que van a lactar, que quieren lactar, que están lactando, que son lactivistas, programación de la Semana Mundial de la Lactancia, al regreso en Paso a Paso. Aquí está la frase. Dice nuestra frase, si existiese una vacuna con los beneficios de la lactancia materna, los padres pagarían lo que fuera por comprarla. Lo dice Carlos González, ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Santiago, Diego y José Ángel están en nuestro mamarazzi, ahí se ven bonitos, se nota que han estado bien lactaditos, bien lactaditos. Popa, 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 déjame, popa, popa. Allá va la popa. Ahí va. Muy bien. Ahora se nos quedó un mensaje como en el aire que vale la pena retomar antes de irnos con programación, y es el ejemplo que le estamos dando a los hijos con el tema de la lactancia. Decía nuestra vida real ahora, mi mamá siempre nos inculcó esto. Yo aquí he contado mil veces la historia mía, que mi mamá me alimentaba a mí en simultánea con los niños desnutridos que llegaban a la clínica Noel donde trabajaba. Tuve tres años de lactancia. Obviamente mi camino con mis hijos no podría ser otro diferente al de la lactancia. Entonces eso tiene mucho que ver. Sí, total, porque entonces ahora, por ejemplo, lo que miramos nosotros es que las niñas juegan es a dar el tetero, ¿cierto? Y el tetero se le desaparece, la lechita y todo, pues es súper divertido. Pero las niñas crecen pensando que lo normal es alimentar con el biberón, ¿cierto? Y los niños no ven a las mujeres amamantar, sino que ven dar biberón. Entonces también para los hombres no es algo natural, ¿cierto? Entonces a veces cuando él... Porque es que el hombre es fundamental para la lactancia. ¿Qué hace la muñeca lactante entonces? Sí, total. Para el traído. Eso va a ser el mejor invento. Muy bien, pues dicho esto, aclarado esto, vámonos con programación y para eso aquí está la práctica en Paso a Paso. Bueno, ¿qué eventos hay en esta semana para las que nos gusta promover la activista 100 o las que vienen en camino y quieren lactar y llenarse de información, sentirse acompañada, encontrar grupos de lactancia que puedan apoyarlas, asesoras y gente que se mueve en este gremio pro-lactancia? Claro que sí. Bueno, vamos a empezar este jueves con un foro, que es el foro de lactancia materna, se llama Tejiendo Redes. Es un foro que va dirigido a profesionales del área de la salud y como a estas instituciones que acompañan las mujeres en este periodo. Es este jueves 3 de agosto, es desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 en el auditorio del Hospital General de Medellín. Así es, y el 4 de agosto tenemos la Lactatón en compañía de Fundación Éxito y la Fundación Golondrinas. Vamos a estar en el éxito del poblado acá en la ciudad de Medellín teniendo un evento muy bonito que va a ser la Lactatón donde nos van a acompañar más de 500 familias y allí los invitamos también a todos. ¿En qué consiste la Lactatón? Bueno, hay que inscribirse, así es, no hay que inscribirse, es completamente gratis, pueden llegar allí, digamos que más que el tema de cupos vamos a tener un espacio de buen comienzo para trabajar con los niños de primera infancia, estimulación, desarrollo, enseñarles diferentes actividades a las madres y vamos a tener un espacio donde vamos a convocar a todas las familias a lactar para tener la Lactatón y contarles a todos los beneficios de la Lactatón. Yo no, pues ya le pongo al hijo de uno para que lo lacten ahí y le colaboren con la alimentación un ratico, no, no le pueden. Se consigue, se consigue. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, mire para atrás, mire para atrás, mire para atrás, ¿quién le llegó? Estás en Feria de Flores, bienvenida, iba a mostrar una foto tuya, iba a mostrar justo una foto de Flor, la estaba buscando aquí, yo no sé si cuál cámara la puede coger, miren a Florencia lactando al niño Jesús. Ah, eso jugaba Flor con sus muñecos, mire, mami, místame, ¿te acuerdas cómo le dabas teta al niño Jesús? Sí. Como la leche del seno y habrá, pues más o menos. Ahí estaba, a eso ha jugado ella siempre con sus muñecos y le daba teta, pues obviamente ella hacía lo mismo que yo hacía con ella, con todos sus caballos, animales, dinosauros, a todos los lactos, hasta el niño Jesús. Ahí es bonito decir que cuando la niña tiene la posibilidad de jugar a lactar, el niño también, ¿cierto? El niño, lo que les contaba ahorita, en mi casa yo tengo un hijo de dos años y de regalo a mi mamá le pedí una muñeca y jugábamos a que él traía la muñeca y acompañaba a que yo le diera lechita a la muñeca y él acariciaba la muñeca mientras yo le daba leche. Claro, y mi hijo mayor al verme en este proceso un día también me dijo, mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero fue que no le salió porque obviamente se le olvidó la succión y bueno, eso no es tan fácil, pero pues ahí ensayó, igual que un día me pidió una cocina de regalo, que quiero una cocinita, pues quiero aprender a cocinar. Es que ellos van viendo y van siguiendo como el ejemplo. Yo les digo que definitivamente el ejemplo es clave en todo esto. Más eventos esta semana. Más eventos. Tenemos entonces el 12 de agosto la Feria de Lactancia Materna, que claro nos cuenta pues un poquito más. El programa Buen Comienzo va a estar allí con el Comité de Lactancia, entonces la programación será en el Museo de Arte Moderno en Ciudad del Río. En la zona La Hoja, sí. Vamos a estar ahí atrás, la verdad es un evento muy, muy bonito. Va a estar ahí puestas en escena, hay shows, hay música, hay rifas, van a haber pinturas para niños. Yo voy a estar. Sí, va a estar súper bueno. Es en el mar. Es en el mar. Exacto. Toda la información, las empresas que además apoyan este evento, vamos a mover esta imagen también en nuestras redes sociales para que la puedan ver con calma, detallársela y pues animarse a ir ahí a Ciudad del Río, justo donde termina ahora Plaza de Flores, porque es una semana después de feria. Así es, el 12 de agosto estamos esperándolas a todas y a todos. Chévere un picnic con leche materna. Está bueno. Un periquito. Sí, está bueno. Hay estadísticas de cuántas madres hay en este momento lactando en la ciudad, eso se cuenta, eso se sabe, se reportan, hay grupos de apoyo. Nosotros en el programa Buen Comienzo tenemos la capacidad para recibir cierta cantidad de madres. En este momento estamos alrededor de 5 mil madres lactantes que hacen parte del programa Buen Comienzo. ¿Pero todavía hay capacidad para recibir más o estamos full? Todavía tenemos capacidad de recibir muchas más madres gestantes y lactantes. Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, Programa Buen Comienzo, y encuentren allí la información para inscribirse al programa. Recuerden que es completamente gratis el programa Buen Comienzo para toda la ciudad de Medellín. Simplemente deben tener la encuesta de CISBEN y con esto ya tienen el acceso asegurado. Y concretamente relacionado con la lactancia, ¿qué hacen? Tenemos entonces, en entorno familiar, tenemos tres encuentros que realizamos, grupales. El primer encuentro trabajamos todo el proceso de desarrollo y estimulación, acompañamos a las familias en ese proceso. Otro que es de nutrición, donde ahí digamos que trabajamos todo el tema de la lactancia materna. Y el tercero es Creciendo en Familia, que son temas de crianza. Además, hacemos visitas en el hogar. Estas a mí me encantan porque podemos conocer el contexto de la familia y acompañarnos a tener una lactancia materna más exitosa. Entonces, no se lo pierdan para que... Yo quiero un mensaje para los papás con el tema de la lactancia. Pues porque Leo siempre sabe que, bueno, ¿y uno qué hace? Y está lactando y uno... No, pues uno puede ayudar a promover. Uno por la lactancia materna tiene que volver una teta diciéndole a todo mundo, hay que lactar, hay que lactar. Y yo vuelvo y hago la salvedad. Ahora no es que van a ir a pedirle cheque al esposo. Fue un gesto muy bonito que les quise compartir, pero no tengan esas expectativas porque no todos son así. Pero el cheque puede no ser con pesos, que sea con besos, que sea con besos en vez de pesos y funciona. Pues bueno, la verdad, el papá es fundamental. Porque nosotros incluso en la lactancia generalmente siempre tendemos a hablar de la mamá. Mamá y bebé, mamá y bebé. Pero la verdad, el papá, o si no está el papá, la acompañante, es fundamental en la lactancia. Porque es que sin el apoyo de esa persona sería muy duro para la mamá. Porque, por ejemplo, cuando van a salir, el papá, si no apoya y el papá se siente incómodo con el amamantar, pues es él quien va a estar diciéndole, no, vamos a destetar, destetemos, destetemos. Tuve una vez una mamá que incluso casi no me moró con este punto. Y es que esta mamá me decía, me siento más agotada de luchar con él que con mi proceso de lactancia. Entonces, hasta qué punto también es importante. Informarlos, capacitarlos igual, que tengan toda la información, al menos para que estén ahí apoyando. Pues muchas gracias, eventos muchos que vamos a estar moviendo también en nuestras redes sociales para que se animen. Comienza hoy la Semana Mundial de la Lactancia y, por supuesto, este tema no podía ser ajeno a nuestra programación de Paso a Paso. Muchísimas gracias. Comprometidos, lactivistas aquí en Paso a Paso, 100%. Usted nombre es lactivista. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana. Se me olvidó el tema. Leo, ¿usted se acuerda? A mí me tienen aquí pidiendo pelotas. Bueno, ahorita nos concentramos y les hacemos el promo para que se enteren del tema de mañana. Dos de la tarde, Telemedellín, 20 años con vos. Chao. Otra. Chao. 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 Gracias por ver el video